Hola chicos y chicas, en esta breve clase les voy a mostrar como logro el efecto hueso sobre un cuadro que ya habíamos hecho en otro tutorial. A este cuadro que está inspirado en una obra de Roberto Mamani Mamani, había pensado en hacerlo en colores, pero como tiene relieves decidí hacer el efecto hueso. Si querés ver como fue todo el proceso para hacer este cuadro en alto relieve con pasta DAS, te dejo el enlace en la cajita de información. Ahora lo que hay que hacer es lijar más en profundidad, con una lija grano 180, algo muy suave, quitar absolutamente todo aquello que tal vez no se ve con una luz común, pero si colocás el cuadro así como lo tengo yo, con una ventana que le dé la luz de costado, vas a encontrar un montón de imperfecciones, bueno que las estoy quitando con esta pequeña lija. Y sobre todo en esas partes salientes en donde a través de la luz se puede notar de que hay como altos y bajos, como sombras que no tendrían que haber. Bueno, en esas zonas, por ejemplo en la parte de abajo del cuadro, que se ven esas especies de cactus que habíamos hecho, ahí se ven hendiduras. Ahí voy a trabajar bastante con la lija para que me quede lo más redondeado posible y sin esos altibajos. Por ejemplo, para trabajar los bordes y que queden más definidos, utilizo una pequeña lija doblada, muy pequeña, y le voy dando al filo de los bordes, así, siguiendo la forma, por supuesto, del dibujo, por decirlo así, para que eso quede lo mejor posible. Del mismo modo también es importante decir que cuando se va juntando polvillo, como ves que hay ahí bastante polvillo, hay que ir quitándolo, porque ese polvillo te puede llegar a traer confusiones, ¿sí? A veces parece que no hubiera nada, pero hay polvillo siempre, siempre barriendo, todo el tiempo limpiando la zona de trabajo, cada vez que damos un poquito de lija. Lijar y barrer y quitar y despejar toda el área, todo ese polvo que se va acumulando, porque en la pasta DAS es un material muy fino al lijarlo, y pareciera que no, pero confunde, pareciera como que ahí no lijaste y ya lijaste. Y aquí estoy dándole una imprimación con acrílico decorativo blanco antiguo, mezclado con un chorrito de cola de carpintero, para que se selle bien el trabajo, porque la pasta DAS es porosa, es un material poroso. Así que sello bien el trabajo, puede ser un blanco antiguo, directamente blanco cálido, que es el color que en definitiva luego voy a utilizar como base para este trabajo. En este momento no lo tenía, así que utilicé lo que tenía a mano, blanco antiguo. Me quedaba demasiado claro para mi gusto, por eso después cambié, ya para pintar el cuadro, ya para terminarlo, con blanco cálido. La pintura que corra bastante, tiene que correr, no tienen que quedar marcas. Para este tipo de trabajo soy muy amiga del blanco, a mí me encanta así como está, pero le voy a hacer el efecto hueso, y después si no me gusta, lo cambio, ningún problema, aparte te quiero mostrar cómo se hace. El área de trabajo tiene que estar perfectamente limpia, nada de polvillo ni por aquí ni por allá. Pasarle bien un pincelito al cuadro, sacar todo, incluso un trapito levemente húmedo también, para quitar todo resto de polvillo que pueda perjudicar nuestro trabajo. Como ves, al cuadro no le quedó ninguna marca. Acá tengo un pincel que es de una cerda extremadamente suave. Es un Kazan S23, así dice en el mango. Es muy suavecito, está humedecido un poquito, ideal para este tipo de trabajo. Ahora voy a pintar todo el cuadro con blanco cálido de la marca Eterna, que es un tono un poquitito más amarillento que el otro que había utilizado. El blanco antiguo es más grisáceo, este más amarillento. El cuidado que tengo que tener aquí es no dejar marcas de pincel. Y para eso primero hago una pasada en general, ¿sí? Y con la pintura aún fresca, cuando ya siento que tengo todo cubierto ese sector, voy trabajando por tramos, como ves, voy estirando bien la pintura. Y cuando ya la tengo acomodadita ahí, el pincel es como que apenas aletea arriba de la superficie, con mucha suavidad. De esa manera no te queda ninguna marca. Este pincel no suele dejar marcas, pero te digo, si aún lo querés mucho más suave en la terminación, apenas apoyamos el pincel a lo último. Damos una repasada en diferentes direcciones y no nos queda ni una sola marca de pincel. Tener mucho cuidado en las hendiduras, en todos los que son los relieves, los costados de los relieves, que no quede pintura amontonada. Por eso la pintura tiene que correr. Si no corre, le ponemos un poquito de agua. Porque cuanto más gruesa es la pintura, nos va a tapar todos esos hermosos relieves que hemos hecho. Por eso aquí conviene ir despacito. Vamos cubriendo, que quede todo digamos sin marcas, dejamos secar y si es necesario pasamos una segunda mano, pero livianas, no la pintura que se empaste. A esta altura te preguntarás, ¿por qué no un esponjado? Sí, también puede ser un esponjado muy suave, con una esponjita muy suave, ir dando golpecitos, ir estirando. Pero te confieso que yo soy muy amiga del pincel. Aparte a mí me sucede que con la esponja no llego bien a fondo en algunas zonas. El pincel me permite todo eso. Y aparte este pincel suave, no sabés lo que es. Es divino. Ya seco, luego aplico una segunda mano, dando vuelta el trabajo, y lo voy a hacer de manera transversal, cruzada, de la misma manera. Luego constato la suavidad del pincel. Fijate lo que es. Perfecto. Aquí tengo fraccionada una laca poliuretánica muy buena. Es satinada. Baratane o baratane. Es de la línea Rusolium, de lo mejorcito que se encuentra en el mercado. Con este pincel voy a dar una pasadita de esta laca, en horizontal, y luego dejo secar. Puedo acceder al secado con el secador de pelo, por ejemplo. Y luego le doy transversal, de la misma manera que hice con la pintura. Esta laca es muy resistente a los rayones, a la humedad. Es una laca ideal de protección, pero ultra protección realmente. Como es tan, tan, este, tan suave esta laca, yo lo pongo así el cuadro. Que la luz me dé de costado, y poder ver por dónde voy, y por dónde ya pasé. Porque si yo paso, repaso, el pincel a cada rato, se me termina apelmazando. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas. Aquí tengo preparado con cera natural, cera para pisos, natural en pasta, betún de judea, 50 y 50. Pero lo voy regulando. Antes de pasar con este pincel, este betún de judea, primero pase una esponjita con cera natural. En este caso, cera orgánica, es cera de abejas. Es muy suave y tiene un perfume divino. El betún ya lo tenía preparado así, pero soy muy alérgica, por eso trato de evitar tantos olores. Si quiero retirar este betún aún más, eso va en gustos. Lo podés tener más oscuro, menos oscuro. Ves que ahí aclaró bastante. Bueno, porque le pasé cera, o sea, una esponja embebida en cera limpia. Y acá empiezo a estirar un poquito a los costados. Utilizando esta misma esponja, prácticamente nada tiene de betún, le agrego un poquito más de cera natural y empiezo a estirar. Cuestión que todo, toda la superficie tiene que estar embebida así en cera. No embebida mucho, pero sí que luego me corra el betún. Porque qué sucede, si yo no coloco cera, me van a quedar manchones. Si bien este es un efecto hueso, si queda algún manchoncito no pasa nada, porque justamente ese es el efecto que se le quiere dar. Eso va en decisiones, va en gustos. Si yo este trabajo no lo hubiese lijado tanto, tanto, seguramente me quedaban muchos más rayones, porque lógicamente el betún de judea va a entrar en todas aquellas zonas donde no fue bien pulido y en las hendiduras. Al betún de judea, para ablandarlo un poquito, le pase un secador caliente. Puede ser también que lo hagas en baño maría. Tiene que correr el pincel. Y aplico en todas las partes de los bordes, las hendiduras, las partes de los relieves, también le aplico bastante, porque eso luego todo se retira con una esponja embebida en cera. Y ahí vas regulando. Eso depende de cada uno. Qué cantidad le querés poner, qué efecto le querés dar. Yo en principio, a todos los bordes, como ves, y los relieves. Una vez que tengo esto así, con una esponja limpia, con cera natural, empiezo a sacar lo más grueso. Lo que considere yo que es más grueso. No quiero que el trazo del pincel me quede marcado. Voy difuminando de a poquito. Acá esta esquina me quedó bastante oscura. Cuando ocurre esto, por ejemplo, vos ves que, no sé, te quedó manchado y no lo podés sacar ni con cera. Entonces ahí recurrís al aguarrás. Un poquito de aguarrás, embebido en un trapito, lo pasas y retira bastante el betún. A ese betún de judea que me quedó en la paleta, le agregué más cera natural para pisos. Para hacerlo bastante más claro, porque estaba muy fuerte. Y con una esponja, voy a empezar a hacer toquecitos, así como de sombras, que los voy a difuminar muy bien. Por ejemplo, a esta parte redondeada le aplico con pincel un poquito de betún y luego difumino con la esponja, para que me dé un efecto de profundidad. Más blanco en el medio, más oscuro a los costados. Y por supuesto que la esponja tiene que estar limpia, porque si yo coloco arriba de esto una esponja embebida en mucho betún, en lugar de difuminar, voy a oscurecer. Y esto lo podés ir jugando como vos quieras. Más oscuro, más claro. Te quiero mostrar algo que ves aquí que le puse un poquito de betún de judea amontonado en la base del cuello del animal. Ahora le paso la esponjita y fíjate que ahí aparece el efecto bien hueso, bien aviejado, gastado. Y sigo retocando, por ahí quitando algún amontonamiento que no me guste en las hendiduras, tal vez suavizando un poquito más los contornos de los animales y sobre todo el ojo del animal grande. ¿Ves que está medio como muy manchado? Atenuarle un poco ahí. Y puedo estar horas y horas haciendo esto, ¿eh? Y parar donde vos quieras, porque en definitiva va en gustos. Este es el trabajo, ahí lo dejé, me gustó ahí, terminado para mí. Pero lo voy a dejar un tiempo así, y cuando me aburra de este efecto hueso, le voy a dar muchos colores. Bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con este mini tutorial. Espero que a alguien le sea de utilidad, que les haya gustado. Y me despido hasta la próxima. Y los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho, a compartir en las redes sociales, eso me ayuda muchísimo. Y si quieren colaborar con el canal, en la cajita de información, está toda la explicación, todo lo que hay que hacer. Les mando un fuerte y cálido abrazo, y será hasta la próxima. Gracias.